Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal Javier Peralta TV Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones Para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos Mi gente, mi gente, hay bobo entre la Rosmaría y DJ Sammy Pues aparentemente la Rosmaría dejó a DJ Sammy O sea, se terminó la relación entre DJ Sammy y la Rosmaría Pues la Rosmaría dejó de seguir a DJ Sammy en su cuenta de Instagram Como podemos ver por aquí Y también la Rosmaría borró o ocultó todas las fotografías y vídeos que tenía en su cuenta de Instagram con DJ Sammy La Rosmaría hace unas horas hizo esta historia diciendo esto Borrón y sonrisa nueva, de eso se trata la vida O sea, mi gente, borrón y sonrisa nueva, de eso se trata la vida Como así, Rosmaría, se terminó realmente la relación entre ustedes, entre Rosmaría y DJ Sammy A lo que DJ Sammy, mi gente, aún sigue a la Rosmaría Y DJ Sammy hizo esta historia diciendo esto ¿Por qué me tiran tanta maldad? ¿Por qué me tiran tanto odio? Yo no aguanto más, los dejo No me sabrán más de mí A lo que DJ Sammy también hace dos días Aparentemente desde hace ya varios días Estos vienen teniendo problemas con su relación Dice DJ Sammy esto Menos odio, más amor Menos crítica, más apoyo En esta foto, dos personas buscando ser felices por siempre A lo que Alex, un seguidor Debajo de esa publicación de DJ Sammy Le comenta esto Sammy, pero ella borró la foto contigo O sea, mi gente De lo que le estuve hablando hace tan solo segundo De que la Rosmaría borró, ocultó Todas las fotos con DJ Sammy Bueno, mi gente Supuestamente todo esto viene a raíz De que DJ Sammy estaba como en Estados Unidos En una actividad Y por ahí se encontraba allí en Quesada Aparentemente la Rosmaría Se encuentra celosa También supuestamente por Jailene la más viral Y todo eso O sea, la Rosmaría El problema que hay en esa relación Es los celos También en un en vivo Vi a la Rosmaría y a DJ Sammy DJ Sammy como hablándole muy bonito A lo que ella como que estaba un poco negada Ya como que Que se siente con esos celos así Tan Tan grande O sea que Esos celos no la dejan estar tranquila DJ Sammy por allá En Estados Unidos Y ella aquí en República Dominicana Y al parecer Que en esa relación No hay confianza Comenten aquí debajo, mi gente Que ustedes opinan sobre esto Realmente Se terminó la relación Entre la Rosmaría O simplemente son cosas De la Rosmaría Que por celos Publica Eso De que que borró mi vaina Y también oculta la foto O la borró O sea Por celos Ella Está haciendo todo esto Comenten aquí debajo Su opinión Comenten aquí debajo Gracias por ver el video.